Un grupo de antropólogos mexicanos hallaron la momia de un niño localizada en una cueva en Tamaulipas, según informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Fotos, la momia mitad niña mitad cocodrilo oculta en un palacio turcu de acuerdo con una publicación de la institución A. A través de su cuenta de Facebook, la momia, fue hallada dentro de un fardo intacto de petate acompañado de plantas cultivables a manera de ofrenda. El costal junto con el que fue hallada la momia, Twitter barra arroba y NAMS paréntesis que cierra antropólogos mexicanos encuentran la momia de un niño en Tamaulipas. Se trata de un niño hallado en la cueva La Escondida, localizada en límites del municipio de Victoria, en el centro del estado, la antigüedad de los materiales descubiertos, que se analizan dentro del proyecto de investigación Estudio Biocultural en Cuevas Mortuorias de Tamaulipas en el que colaboran desde 2009 el INAH, a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la Universidad de Córdoba y la UPSALA University, sugiere una ocupación humana continua en el sitio desde 1600 a C. Hasta 1200 d.C., añade el mensaje De acuerdo con información de la jornada, la momia estaba acompañada de una ofrenda compuesta por una cesta elaborada de materia vegetal y que contenía 756 semillas de encino, 52 olotes de una especie de maíz antiguo y 4 pedúnculos de calabaza. Con información de la jornada, Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, Tamaulipas.